Oye, si eres millonario, a ver tu cuenta de banco. Aquí está. Ah, lo sabía. No eres millonario. Mira ahora. ¿Qué? ¿De dónde sacaste 20 millones? Los tenía invertidos. Si tuviera todo en mi cuenta del banco, solo perdería dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Verás. Con la inflación de México, hubiera perdido 1.400.000 pesos solo por dejarlo en el banco. ¿En serio? Sí. Por eso mejor lo invierto en CETES. Con el rendimiento actual, estaría ganando 2.400.000 pesos en un año. Wow. ¿Y yo también puedo invertir ahí? Claro, puedes empezar desde 100 pesos mexicanos. Y si quieres saber más, revisa el video de YouTube de Andrés Garza.